El poder de pensar que existe dentro de la conciencia del hombre, es uno con la facultad creativa. Con el cual la cabeza divina moldeó la sustancia amorfa del universo en estrellas, planetas y los sistemas de mundos. Tan pronto como el hombre tiene un pensamiento, una forma es creada. El grado de desarrollo de su cuerpo mental determina la claridad y la perfección de la forma. La vida que llena la forma creada por el pensamiento y la convierte en una presencia viviente y palpable, es liberada a través del cuerpo emocional del individuo. La cualidad, naturaleza y desarrollo del cuerpo emocional, determina la pureza y fuerza de la forma energizada. Estos decretos creativos de pensamiento y sentir, son más energizados por el poder de un grupo en una visualización cooperativa. Esta acción puede ser para enfocar cierta actividad del fuego sagrado, como la de envolver un individuo, grupo o nación, con la ardiente llama cósmica de libertad, o el establecer el anillo místico no pasarás, el cual forma una envoltura de protección alrededor del aura. La habilidad del grupo para crear un claro retrato mental y el estimular la naturaleza del sentido cooperativo de los participantes, determina la eficacia de esta porción del servicio. Los creadores de la forma y los seres angelicales, prestan su ayuda en esta parte del servicio. A estas formas mentales les es derramada la sustancia, y la esencia de la energía espiritual, liberadas de las bendiciones de los individuos sirviendo en localizaciones particulares. Ellos han sido reunidos por los maestros y los guardianes, que usan estas reuniones para encaminar y aumentar la cantidad de emanaciones y bendiciones. El anillo místico de, no pasarás, del cual los antiguos hablaron, puede ser creado otra vez por el estudiante consciente, mediante el poder de la visualización y del uso de los decretos. La radiación natural del hombre dorado, dentro del corazón, forma a través de los cuerpos físicos y externos, mediante su emanación, unos círculos dorados de fuego alrededor del cuerpo físico, que dan protección al individuo. Cuando la atención es dirigida a esta presencia interna, el derrame de la ley de Dios intensifica este anillo, hasta que se convierte en una verdadera fuerza transmutadora, para con toda la sustancia y energía que sea conscientemente dirigida. El decreto, como un método de invocación. Decretaréis, una cosa, y la misma os será dada. El revestir las ideas y las verdades con las energías físicas de los individuos que componen los grupos, mediante el uso de la palabra hablada, cubre las formas de pensamiento y sentir creadas por los cuerpos mentales y emocionales, con la verídica sustancia del plano tridimensional. Y hace bajar la acción vibratoria de la energía espiritual a un punto, en donde ella vibre acorde con el mismo plano, en que la condición necesitada de ajuste, esté ubicada. Esto provee un almacén de energía física cualificada, que es usada por los seres divinos, para disipar las formas malévolas y cualquier foco de energía de clase negativa. Como la mayoría de las condiciones que afectan a la humanidad están vibrando de una forma similar, o aquella que puede ser liberada a través de la palabra hablada, el poder, para remediar estas condiciones, es grandemente intensificado, por el individuo o grupo, que escoge ser el eslabón transformador, para hacer bajar las más sublimes energías que forman la autoridad maestra, en las esferas superiores. La verdad se manifiesta en cada plano, cuando alguna inteligencia la capta, y la libera en forma positiva en ese plano, o en la esfera en la cual ella está funcionando por un determinado tiempo. La eficacia del decreto, es determinada por la cantidad de sentimiento y convicción, que son liberados a través de las palabras, y de la claridad de la imagen que se mantiene en el cuerpo mental del individuo decretante. Que es el que forma el patrón, alrededor del cual, la energía física hablada, se une. Por ejemplo, la espada flameante del señor Miguel, arcángel de la preservación, es su propio sentir divino y es dirigido por su voluntad, y muchas veces por su palabra, a las condiciones que requieren asistencia. Si él no tuviese un pensamiento claro y fijo, su espada sería vaporosa, pobremente formada y en ningún momento muy eficaz. La habilidad del estudiante para visualizar la actividad, que él está decretando que se establezca, o sea establecida a través de él, y la cantidad de sentimiento positivo, o sea, la fe, puesta en la eficacia de esa actividad, para obtener el control del poder en el decreto. Por lo tanto, el interés del estudiante debe estar detrás del decreto, y su energía debe ser positiva y controlada, si el resultado va a ser de una naturaleza positiva. La cantidad de poder que es liberado mediante el decreto, varía de acuerdo a la naturaleza del estudiante. La energía entregada, a través del decreto. El control de la energía a través de las cuerdas vocales, es determinada por la totalidad de maestría que posee el individuo sobre el cuerpo emocional. El volumen del sonido no es importante, como lo es la calidad del mismo. Por ejemplo, los gritos histéricos de una persona, tienen mucho volumen pero no están contribuyendo a ningún servicio. Sin embargo, existe el llamado controlado de los grandes iniciados, que puede devolver la vida y que, al aplicar volumen y poder, se sabe que rompe cristales y destruye paredes. Algunos individuos pueden, por su naturaleza, ser extremadamente positivos en el uso del bajo tono de la maestría. Otros no pueden transmitir el sentimiento, si no es mediante el ejercicio de una cantidad de fuerza física, que da seguridad de su cumplimiento a las corrientes de vida. Aquí la libertad es la orden del día. La acción es el requisito de la hora. El control balanceado de la energía, puede ser acompañada por una voz fuerte, como aquella con la cual Jesús sacó a Lázaro de la tumba. O puede ser la voz del silencio, mediante la cual el sol escucha, la orden de levantarse cada mañana de su lecho nocturnal. Cuando el decreto, es acompañado con la visualización de la actividad del fuego sagrado, que se está invocando, la cualidad positiva de la voz del estudiante, evitará el sentido de inseguridad, que algunas veces aparece, en la energía de la vida del estudiante. Un mayor sentido le es dado a los grupos, que será revivificado, en su actividad individual, si el decreto es dado en una manera firme y correcta. La importancia de un decreto audible descansa, en el hecho de que las formas de pensamiento y sentir, están revestidas en la sustancia, energía y acción vibracional, de la octava en la cual la apariencia habita. Yo quisiera enfatizar que el poder sacado y enfocado a través de la invocación rítmica, que enfatiza el sentir del cuerpo del estudiante, aclara la forma de pensar y construye el momentum, o impulso en la liberación de la energía, no solamente de los seres no escondidos, sino también de los grandes seres, quienes siempre responden a tales llamadas. A menos que el grupo en que, uno esté trabajando esté compuesto por maestros de la invocación, las fuerzas son desparramadas al cambiar muy a menudo el patrón del decreto y, de este modo, muy poco es conseguido. Cuando se llama a trabajar a un grupo, el primer esfuerzo es el de centralizar la conciencia de los individuos, dentro del corazón del fuego sagrado. Desde este centro, el poder de la invocación de las corrientes de vida, es más efectiva. Por ejemplo. Yo conscientemente entro y moro dentro del corazón del fuego sagrado, el verdadero centro de mi ser. Yo soy la presencia de Dios dentro del corazón del fuego sagrado, y yo hablo y comando con autoridad. Yo soy investido con el poder de tres veces tres. Yo soy investido con el poder de la transmutación. Yo soy investido con el poder de la precipitación. Yo soy investido con el poder de la invitación. Finales cortos y claros son preferidos, porque ellos sellan el decreto en el sentir de la energía del estudiante, al igual que las condiciones que están siendo transmutadas. Entonces con el comando y la autoridad de la presencia dentro del corazón del fuego sagrado, utilice el poder en un buen decreto rítmico, y deje que se construya en momentum. Por ejemplo. En el nombre de la presencia de Dios el cual yo soy. A través del poder magnético del fuego sagrado investido en mí. Yo ordeno que. En los decretos, yo abogo por el uso de patrones de pensamientos constructivos en vez de aquellos destructivos, tales como Huracán, porque todas las actividades de la naturaleza mentalizadas aumentan la apariencia avenidera cuando las fuerzas de la naturaleza son desencadenadas. Si usted estuviese en una posición de tener la visión interna abierta un momento, y pudiera ver la tremenda reacción de los seres en los niveles internos, cuando un grupo de la humanidad, investida con el poder consciente del fuego sagrado, envía una liberación rítmica de su energía en un patrón oral, causaría en usted un deseo de permanecer en esa forma hasta que su mundo reconociera su total realización. La invocación ascendente completa su patrón en la última palabra del decreto, y los seres divinos empiezan su emanación en la primera palabra de la aceptación. En la próxima ola rítmica, la invocación se eleva a la cima de la cúspide anterior, y entonces con el momentum de la energía aumentada, penetra aún más en las esferas superiores, y trae de regreso las emanaciones amplificadas. La competencia del grupo en llevar la energía a un paso rítmico, determina la eficacia del decreto, y la altura que el mismo alcanzará, al igual que el retorno subsiguiente de la luz de Dios, al mundo de los hombres. El volumen del sonido no es tan importante como lo es el ritmo de la energía. Algunas personas pueden aceptar esto solamente a través de la fuerte liberación de la palabra hablada, otros pueden hacerlo a través del sentimiento. Todo depende de la evolución del individuo, y de las tendencias de su naturaleza. Es suficiente decir que el ritmo, la concentración, la claridad del bosquejo de la actividad, y la suficiente velocidad del tiempo, para mantener los cuerpos internos avivados, son los requisitos para el cumplimiento divino. Como no existe un límite a los poderes de la protección de Dios, que pueden ser invocados, y como no hay límites para el poder transmutador del Cristo Cósmico del Amor, usted tiene todo en su mano con lo cual puede sacar, proteger y sustanciar sus esfuerzos en el nombre de Dios. El universo está construido sobre las bases de ritmo, precisión, expansión y contratación armonizada. Al decretar, al cantar, al respirar, al caminar, el ritmo perfecto, es la actividad balanceada de la vida, y cuando él es incorporado al ritual del séptimo rayo, no se producirá un sentir de agotamiento o de vacío. Cuando la energía de la corriente vital está fuera del centro, el quehacer se convierte en un esfuerzo. Las diferentes acciones vibratorias de los colores, es un tema muy interesante. Es suficiente decir que las esferas de colores, que rodean la presencia y forman el aura espiritual o cuerpo causal, son representativas de la vibración de color natural de las siete esferas. Cada corriente de vida en el planeta ha procedido de un rayo en particular, y su arquetipo o presencia habita en la esfera particular del rayo al cual pertenece. Se debe comprender, sin embargo, que esta presencia individualizada no está confinada a una esfera. Puede visitar cualesquiera de ellas si este es su deseo. La corriente vital no ascendida responderá más favorablemente al color que es representativo de su rayo particular. Si tiene dudas sobre el rayo o la esfera a que pertenece, puede mediante la contemplación de sus hábitos y tendencias, a través de la meditación de su propia presencia, llegar a la posición correcta que su corriente vital tiene por derecho en el reino de Dios. También encontrará que es casi irresistiblemente atraído por cierto color, que puede tomarse como una confirmación de su rayo y esfera. Al enfatizar el color y rayo de las emanaciones de la cabeza divina y de cada esfera durante el curso de los siete días de la semana, el individuo, cuando conozca el rayo al cual pertenece, encontrará que sus fuerzas vitales contienen un estímulo mayor, durante el día en que el color y la irradiación de su rayo y esfera, son honrados por la luz cósmica. En el próximo video les hablaremos, de las siete esferas de la conciencia. Que nuestra poderosa presencia yo soy exprese, por la llama de amor de su corazón, toda nuestra gratitud y nuestras bendiciones. Les doy las gracias. Así sea. Gracias.